Porque no todos los grupos te complacen A todos como Enriquez y Gabriel Ramírez y Gabriel Valerio Oh, sí, gracias, compadre Para eso estamos, para complacer a la gente, ¿vale? Si traemos el tema que usted necesite Nosotros se la tocamos, ¿sabes qué? Para eso estamos, no hay nada que agradecer, hombre Así que vámonos con más, con más chiquitas, ¿vale? ¡Vámonos, suena y dice! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!